Esta es una competición que es individual, la suma de los ejercicios ya no compiten para el equipo, sino que compiten por sí mismas. Esta es Eleni Andriola, magníficas las gimnastas griegas, todas nuevas. Eleni Andriola Eleni Andriola Que bien, les ha funcionado perfectamente la preparación a largo plazo que han hecho las griegas.